bueno por acá estoy preparándome un jugo de rábano con tomate de árbol y limón para empezar me va a tomar para bajar los triglicéridos y el colesterol alto bueno por acá en esta canastica voy a colocar la papa voy a acomodar este poquito de mercado y voy a limpiar la nevera entonces voy a colocarle este plástico para qué y si se llegan a humedecer los plátanos no me vayan a dañar la canastica y bueno mis amores les cuento que hoy tuve entrega de boletines de mi hija son las 12 del día también me costó la tarde pero estuvimos allá y tuvimos una charla muy buena con nosotros con el profesor entonces pues bueno eso no tiene no tiene precio el poder saber cómo van nuestros hijos en el colegio poder allá hablar y dividirnos en las cosas que nos molestan y bueno nos pusimos de acuerdo con todos los profesores para quitarles el celular a los niños porque están terribles entonces pues bueno ojalá y nos sirvan lo que lo que vamos a hacer a mi hija ya le quité el celular entonces pues vamos a ver por allá ha estado solo llanto pero es que la tecnología es muy buena para unas cosas pero es que a los niños se les convirtió en en una obsesión bueno por acá quedó la papa así no estoy comprando más ya le dije a mi esposo yo no quiero ir a comprar un montón de mercado para así mismo echarlo a la basura voy a comprar lo que se vaya acabando y si se va acabando bien y para no tener por qué de verdad mis amores la bebida está muy clara para botar el mercado y entonces ahora estoy haciendo 5 papas 5 papitas 6 papitas por si quieren repetir pero ya no quiero botar más mercado voy a colocar estos palomitos acá encima y a pesar de que ayer bueno el día yo les grabé y este vídeo les sigue el que les grabé hice una barriguita toda la casa y todavía tengo una ropa para doblar y tengo otra en la secadora y pues llegué tardecito pero estoy haciendo almuerzo voy a limpiar la nevera aprovechando y después voy a doblar la ropa viendo un videíto porque mis amores a mí me encanta ver un vídeo mientras estoy doblando ropa porque así engaño a mi menino cuando me doy cuenta ya está doblada toda la ropa y listo entretengo entretengo porque a mí no me gusta doblar ropa ni mucho menos ir a bajarla de los ganchos no me gusta entonces por acá estoy como arregladita no me he peinado no me he planchado únicamente me eché una maquilladita me coloqué esta camisa un pantalón negro tenis y la casa la tengo limpia y ya tengo sueño la reunión fue a las 7 de la mañana pero y nos estuvimos hablando con los profesores y diciendo todo lo que necesitábamos decir y nos cogió las 11 del día ya pero eso es bueno interactuar con los profesores también darles confianza de que tampoco estamos a gusto con todo lo que nuestros hijos están haciendo entonces yo empecé a hablar porque me dio mucho mal genio de lo que un niño hizo con un profesor acusándolo y quejándose del profesor y hablando cosas barbaridades del profesor y el profesor es un fan de Dios es muy buena gente entonces a mí me dio mucho mal genio y yo me paré y le dije ¿cuántas verdades? y el sueladito se quedó hicieron hasta cartas para hacer retirar al profesor porque les cae mal entonces eso no se hace mis amores porque los profesores son como los segundos papás de nosotros y bueno estuvimos allá echando toda esa cháchara y nos contó la tarde bueno por acá voy a dejar esto así acomodadito los tomates, las cebollas ya preparé un jugo de fresa que ya lo tengo en la nevera lavé estas con vinagre ahora las tengo escurriendo y me voy a dedicar a limpiar la nevera a limpiar la nevera y a servir almuerzo y ya les voy a mostrar no te vayas de este video, quédate hasta el final y cuénteme mis amores yo hasta hoy es algo muy poco, es algo muy tonto pero para las personas que no lo saben como en mi caso me dio mucha alegría ver que esto tiene para meter el cable acá y yo todo este tiempo bregando ya está para cambiar la licuadora y yo no me había dado cuenta bregando con el cable y resulta que miren se mete acá, se mete acá como un laberinto y nos queda el cablecito guardado por debajo sin hacer estorbe y yo hasta el día de hoy me vine a dar cuenta porque la voy a secar y miren queda así increíble son cosas que a mi son descubrimientos que a mi me hacen muy feliz porque miren ya no me estorba sus licuadoras tienen el mismo pues la misma técnica para guardar el cable pues miren no les digo que ya se va a cambiar la licuadora y hasta ahora me doy cuenta y yo bregando con el cable por todo lado que cosas tan bobas que nos hacen felices ¿no? bueno sale basura que da miedo miren eso esta basura es de olla voy a echarle una arregladita a la cocina así por encima y empiezo a desocupar la nevera para que no se me haga tanto reguero miren como esta esa nevera de sucia miren todo esto acá hay que buscar el mercado que este dañado y botar echarle una limpiadita con clorogel y vinagre y yo sé que ya al ver mi nevera limpia se me quita como esa molestia que no me deja pensar en cuando 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 la voy a limpiar así esta voy a colocar huevitos aunque me han dicho que los huevos no se deben dejar en la nevera pero yo siempre mantengo acá por tenerlos a la mano pero miren está esto así esto es una cantidad de pellejos de papa que los voy a colocar en la tina voy a hervir el agua y los gasto porque también se dañan entonces es eso así está sucia por acá está así entonces bueno la carne si la voy a ir a comprar ahorita en la tardecita conseguí un nuevo lugar acá en Cota donde la carne está salió rica ayer entonces voy a dejar limpio para traer la carne eso sí me gusta tenerlo ahí y papa, tomate y cebolla y no porque miren por acá del mercado pasado me queda esta Uyama me queda por ahí un repollo y no quiero que se me dañe entonces voy a acomodar pero miren como está de sucia y esto hace como trae como malas energías como ver la nevera así es organizada voy a sacar todo para que no sea más fácil y ya voy a escoger las cosas que están dañadas miren miren como está todo de sucio lo vamos a ir colocando ahí miren esto miren esto miren esto no 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 porque la leche le está haciendo daño mmm va uno a ver que no hay nada pero resulta que se ve harta cosa no y no Mientras estoy hablando la parte de allá, vamos a limpiar esta que no está tan perjudida. No, 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 no. No, 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 no. Las limpie que día, yo no las veo tan sucias. Mira. Claro que yo ya revisé y no hay nada para botar todo lo que ahí sirve. Bueno, por acá quedo así de limpio. entonces voy a lavar las partes de la niebla me toca una lavadita rápida como con trapito y cepillo porque estas partes son como de tornillo y pues yo ahorita no tengo como mucho tiempo de ponerme a desotornillar eso es como una lavada más profunda vamos a ver qué hacemos estaba revisando pero miren esas raíces a mí se me habían olvidado para botarlas porque quería hice unas que también están en el mismo tiempo que están estas y saben amargo entonces yo creo que esto ya no sirve entonces como para qué seguir manteniendo eso ahí pero si ven mis amores eso es lo que yo les cuento que se me ha desperdiciado muchísimo bueno por acá tengo unas arracachas congeladas una freijoa y voy a echarle una limpiadita este no está tan sucio entonces miren no está tan sucio gracias a Dios para que me rinda ya no estáis no estáis Y miren, por acá el cepillito nuevamente Yo sé que no puedo desatornillar esto Ni que me va a quedar súper limpia Como cuando la desatornillo total Pero, miren lo que el cepillito hace Lo voy haciendo esto A ver si zafa un poquito la sangre que se metió Por eso es que me encanta tanto este cepillo Si ven como sacó el mugre de lo más profundo Y con el agua pues lo voy a dejar escurriendo Para que lo saque lo demás Y miren mis amores, así quedó de limpiecita la nevera Si se dieron cuenta que se tenía como mala energía Estaba todo botado, todo sucio Aunque no tengo mucho mercado Ya les conté por qué Entonces me falta ir a comprar un poquito Unos quesos Y unas salchichas para tenerles ahí Porque es lo único que están comiendo Que huevos con salchicha Que huevos con chorizo Y arepa Es lo que están comiendo Ya no quieren granos, miren Miren, y eso que yo llegué con hambre del colegio Y desayuné calentadito con café Pero aún así, miren Esa comida es para ponérsela a un perrito allá afuera Entonces ya no quieren saber de comida Sino de cosas así Que jamón, que queso, que arroz No más, no quieren Entonces miren Si ven como la limpieza cambia Aunque no tengo muchas cosas Al estar la nevera limpia Y organizada Da otra energía y otro semblante A la nevera Como lo ven ustedes ¿No les ha pasado que ustedes ven algo sucio? Ay, qué pereza Hasta pobre se ve Aunque no tengo mucho Acá lo que sí les cuento Es que se consume demasiada leche Que leche para todo Hasta cruda Porque mi hija es de la que baja Y se sirven los vasados de leche Entonces acá sí se toma muchísima leche Y acá desde que no falten la leche El arroz, el aceite y los huevos Con eso yo ya compenso Entonces pues miren Cebolla también compré un poquito Porque la vez pasada La que ustedes vieron en el mercado A los dos días se me dañó Entonces con esto Ya, me es suficiente Y cuando se termine Pues simplemente voy otro ratico Y compro otro poquito Y así no voy a desperdiciar Ni tiempo Ni reguero Ni nada Hoy les dije ¿Les preparo a Uyamita? No, no, a Uyama no Entonces mejor la dejo ahí quietica Esa sí me ha durado Porque esa Uyama es zapallo Entonces es muy buena Entonces como ven Por acá Está este reguero Esto es basura, 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 basura Me voy a poner a limpiar A trapear la cocina Y Miren los oficios de los niños Bajaron la ropa Pero la tiraron ahí Entonces miren el reguero que tengo También voy a sacar la basura Y voy a echarle una organizadita A todo esto Por acá tengo la estufa limpiecita Entonces no es mucho Pero si no era hoy Que limpiaba la nevera Mis amores No era nunca No es fácil Bueno, por acá salió toda esa basura Entonces como estaba en bolsas diferentes La voy a colocar en esa sola Y la voy a sacar Pero ya ahorita al finalizar Voy a recoger el poquito de reguero Que me falta Y por hoy acabamos Y me falta doblar ese mundo de ropa, claro Que ya separé la de Camila y Sebastián Entonces ahí solo queda ropa de mi esposo y mía Unas toallas Y terminamos por el día de hoy Miren, bájese ahí Para abajo Está grandote, ¿no? Está grandote el pelusa Bueno, por acá es un poquito de reguero Y ya Terminamos Pero quedo muy contenta En serio quedo muy contenta, mis amores Porque Estos videos, aparte de que son motivadores Para ustedes A mí personalmente me motivan mucho Porque La nevera me queda limpia Las cosas que hago Quedan muy bonitas Y yo por grabarles A ustedes me motivan muchísimo En hacerlo súper bien Y esto hace que mi casa quede siempre limpia Pero Cuando no estaba grabando Descubrí que me deprimía Cuando no les grababa Entonces Realmente Esto me hace falta Lo hago porque me gusta Y pues nada, mis amores Aquí estamos Para servirles Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 bueno por acá estoy haciendo un espejo ventana más adelante les voy a mostrar dónde lo voy a colocar y por acá lo estoy pintando para darles una idea si tienen un espejo grande mediano o pequeño lo pueden hacer para un muro que sea bastante oscuro o que no tenga como sentido se va a ver muy bonito entonces quédate para que mires cómo va a quedar y bueno mis amores así me quedo era un espejo totalmente ya tenía este marco que de por sí muy bonito pero era un color verde entonces no me gustaba nunca lo había puesto ese me lo dejaron me lo dejó un inquilino que tengo que tenía ya en la otra casa se fue y también lo dejó qué hice yo compré unos palitos de balsa se cortaron se pintaron y únicamente se le hizo la división entonces me gustó cómo quedó porque este muro me parece que estaba muy oscuro entonces pues déjame en tu comentario si te gustó cómo se ve a mí personalmente me encantó me encantan los espejos y hacer esa esa visión como que haya una ventana y me pareció genial entonces pues díganme cómo se ve les gustó así tengas un espejo pequeño y quieras hacer una ventanita pequeña solamente comprar los palitos le haces la división y listo es para hacer una visión como engañosa pero realmente es un espejo desde lejos parece una ventana como lo ven la verdad mis amores es que estoy hablando de afán porque me da una pena que los vecinos me vean grabar dirán que yo estoy loca o quién sabe qué entonces pues desde más lejos así es que miren allá hay un vecino y pues me da mucha pena y bueno como yo sé que a ustedes les encantan las plantas ustedes se acuerdan el lirio que sembramos hace como mes y medio pequeñito que yo lo tenía en una bolsita miren miren cómo está de lindo yo creo que entonces poco me va a florecer me va a dar una florecita acá miren tan hermoso está precioso me encantan las plantas más que todo que sean verdes yo ya les he contado que yo con las flores casi no puedo pero miren no se me dan la planta de flor casi no pero así este tipo de suculenta y así sí miren tan hermoso quiero ver porque cuando compramos estas estas estos lirios mi mami compró uno rojo y yo compré uno amarillo pero no los dieron en la misma bolsita y se nos confundieron entonces la gran sorpresa es qué color va a ser la flor entonces ya les voy a estar mostrando y voy a buscar a ver si tengo un pedacito de lo de la grabación cuando cuando lo sembramos para que se acuerden lo pequeñito que era y bueno así vamos se me murió una suculenta mucha agua qué pesar pero no se podía hacer nada y bueno mis amores me despido de ustedes espero que este contenido les haya gustado si te gustó déjame un me gusta por favor es súper importante y también compartan suscríbase compartan con sus familiares con sus amigos sus conocidos y hay también toquen la campanita para cada vez que yo suba un vídeo en youtube les avise y así no nos perdamos tanto entonces pues así quedaron las cosas la ventana quedó súper linda entonces muy fácil de hacer muy práctica ya les conté no hice mucho más que cambiarle el color al marco comprar los palitos de balso hacerle la división y listo me quedó súper linda entonces si quieres hacer ventanitas para algún murito así sea pequeñita si sea grande lo que tú quieras y el espejo es más largo el cuerpo entero también te quedará muy bonito para un oro oscuro dios te bendiga muchísimo muchísimo las quiero y los quiero muchísimo espero que se hayan entretenido y pues gracias por el apoyo que ustedes me han dado gracias por la felicidad que han traído a mi vida me encanta compartirles todo lo que hago y pues muchísimas gracias un abracito y nos vemos en un próximo vídeo chao